En el marco de la instalación de la Comisión de Honor y Justicia, el presidente municipal José Antonio Góndez Montaño hizo un llamado a los elementos de la Policía Municipal a trabajar con honestidad, respetando los derechos humanos de los ciudadanos. No vamos a tolerar, dijo, actos de corrupción ni de prepotencia. Los ciudadanos tienen la obligación de cumplir sus leyes, reglamentos, normas, todo lo que tenemos en lo que es la normatividad en materia de seguridad pública a nivel nacional, estatal y local. Esa es una responsabilidad del ciudadano. Pero también nosotros, como funcionarios y servidores públicos, lo tenemos que hacer. Y hay otra parte que tenemos que hacer, respetar los derechos humanos de nuestra gente. Por eso es importante, pues, trabajar mucho en eso, trabajar a conciencia. Yo sé que vamos a tener mucho trabajo y sé que lo van a hacer bien siempre, pues, apegado al derecho, a nuestras leyes. Por supuesto que en ese trabajo, en la ley, como bien lo dijimos nosotros al inicio de nuestra administración, vamos por un gobierno que tenga orden, que esté apegado a la legalidad y que sea transparente. Por lo tanto, no vamos a tolerar nada que esté fuera de la ley, fuera del cumplimiento que debemos tener en nuestras normas. Pudiera haber algunos problemas, añejos. Sin embargo, yo les pido acá uno de los elementos que integran ahorita la corporación. Agregamos un trabajo honesto, transparente, muy cercano a nuestra gente, con mucha proximidad social, con mucha cercanía con los ciudadanos de Los Cabos, para ganarnos la confianza que hemos perdido todos, no únicamente los elementos de la policía, todos los funcionarios, todos los servidores públicos. Debemos generar esa confianza en el ciudadano. Debemos buscar que ellos se sientan seguros con su gobierno y con su policía. Por eso la importancia de esto, de trabajar muy de cerca. Nosotros buscaremos siempre más recursos. Gestionaremos ante la Federación, el Estado, aún con las dificultades económicas, pero buscaremos traer más recursos. Y un nuevo gobierno federal, en una nueva legislatura federal, pues haremos los planteamientos necesarios para seguir teniendo los cabos o seguir manteniendo los cabos como un lugar seguro. El evento de toma de protesta de los nuevos integrantes de las comisiones tuvo lugar en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública, donde también se instaló la Comisión Evaluadora, la cual se encargará de aprobar las convocatorias con las bases para realizar el reclutamiento y selección del personal de nuevo ingreso. Los integrantes de las Comisiones de Honor y Justicia quedó de la siguiente manera. Presidente, el comandante Salvador Castellanos Álvarez. Secretaria Técnica, Carla Villalobos. Vocal, comandante Gabriel Antonio Martínez Rodríguez. La Comisión Evaluadora, la integran presidente, el comandante Salvador Castellanos Álvarez, secretario técnico Héctor Reyes Lira, vocales, los regidores Julio César Castro, Ana María Wilson, el contralor Héctor Alejandro Arechiga, así como el comandante Flavio Amador, Cuauhtémoc Ceseña y Cecilia González. Finalmente, el presidente municipal dijo que con dichas comisiones normarán el actuar de la policía en la localidad y de esta forma recuperar la confianza que la ciudadanía ha perdido. Informó Guillermina de la Toa.